Hola, 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 bienvenidas a todas, bienvenidas un día más, bienvenidos a un viernes de octubre, día 16 Bueno, pues nada chicas, vamos a ver, las que no me conocéis, mi nombre es Noelia Estamos ya en el vídeo número 8, habíamos terminado de hacer el cuerpo del portarretrato mini Que mira, se queda así, ya relleno, esponjito, esto se tiene que quedar así planito porque tiene que hacer de base Para que luego no se caiga la foto Bueno, pues si por casualidad has aparecido aquí y ves que te va a gustar, no lo dudes, métete en creaciones de Lucía Y ahí encontrarás el vídeo número 1 o número 2 hasta llegar al vídeo número 8 Bueno, pues nada chicas, llevo dos días sin poder conectarme, os pido mil perdón Lo que pasa es que he estado con el cumple de la nena, hemos estado en plan de médicos, en los estudios Esa un poquito pachuchilla, me dolía muchísimo la cabeza por el tema de, ya sabéis, las mujeres, lo que tenemos todos los meses Y está ahí un poquito también pachuchilla y nada, y hoy venimos a tope Bueno, nada pues chicas, que os voy a decir, que no sepáis ya Vamos a empezar, terminamos el cuerpo Vamos a empezar a hacer lo que es la falda, vamos a hacer la pequeña falda Pues venga, vamos a preparar la lana, vamos a preparar la aguja y vamos a empezar Bueno chicas, pues mira, vamos a empezar Os acordáis que dije, que para empezar, vamos a empezar con el mismo color que habíamos terminado O fusia o rojo, como lo hubierais hecho Os acordáis que hubo unas puntadas, que os dice que la vuelta trasera Y os queda así como un ribete blanco Pues de ahí vamos a empezar a hacer lo que es la falda Vale, vamos a enganchar, que eso fue en la vuelta, ahora mismo lo digo En la vuelta 21, y os queda aquí un ribete Bueno, pues cogemos Espero que lo veáis bien Cogemos el último punto Vale, el último punto que hicimos Que es el que se queda más arriba Vale, y metemos un poquito de lana Así, enganchado Vale, y este para ir enganchándolo para que no se nos escape, vale Y desde ahí vamos a empezar, vale A ver, ahora sí que cogemos el punto más de abajo Y ya vamos a tener el primer punto Uno, ya tenemos el primer puntito Vamos a coger un par de puntitos Con la hebra esta suelta Para que no se nos No se nos deshaga, vale Aquí se queda El El rojo De que vamos a poner El rabito cortito Lo voy enganchando un par de puntitos Para que así, lo que os digo No se desenganche Vale, porque Como es un enganche que hemos hecho Así hay que dar una vuelta entera Supuestamente Tenemos que tener 66 puntos Vale, así Bueno, ya hemos hecho unos cuantos enganches Ya no se nos va a deshacer Cortamos la hebra cortita Ya está Esto así Y ahora vamos a ver A seguir Si ves que se os queda para afuera Lo vais recortando, eh No dejéis Ese pedazo Hilo ahí Esto va Bueno, pues nada Chicas He quedado la vuelta entera ¿Vale? ¿Viste? A mí se me queda aquí unos flequillos Pues los voy a recortar Porque si no queda muy feo Lo más Arras posible Y ya está Y ya tenemos la faldita No la faldita hecha El empiece la faldita Bueno, pues nada Eh Cállate que había enganchado esto mal Pues nada Lo que os iba diciendo, chicas Pues He tenido dos días así Un poquito jodidillos Y no he podido Conectarme Mira que soy la más interesada De que esto nos vaya Nos vaya luciendo más Nos vaya luciendo más Porque tenemos que sacar Esto hacia adelante Tenemos que sacar esto Esto ya tenía que estar hecho Pero Me daía muchísimo la cabeza Estaba en plan de médicos Con mi niña Y no me ha dado más la vida Sino que os pido Mil perdones A las que estéis esperando El El vídeo El que lo estabais esperando Ya estamos por el vídeo 8 Aquí se pasa todo súper rápido ¿Verdad? Se pasa todo súper rápido Pero bueno No pasa nada Porque Enseguida nos enganchamos Enseguida lo hacemos Y nada Ahora tenemos un par de vueltas No es la única vuelta Que tenemos ahora De punto por punto Si es la última vuelta Que tenemos de punto por punto Lo que pasa es que Van a ser unas vueltas Larguejas Es una faldeja Muy bonita Que nos va a quedar Para darle un poquito de gracia Pero veréis que bonito Bonito no Lo siguiente Precioso Precioso A mí especialmente Me está gustando mucho Este Bueno a ver Especialmente a mí me gusta todo Para que os voy a engañar Me gusta todo Lo que pasa que claro Ahora ve las piezas Y no No le vemos sentido Pero sí Veréis que Veréis que bonito Entonces queda así Con un enganchito Verás Veréis Veréis De que esté hecho De que esté hecho Os va a encantar No Lo siguiente Siguiente Luego claro Si también Acordaros que necesitamos Fusia O rojo Y blanco Para la falda Eh Si 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 Esto va a ir muy rápido Eh No creo yo Que no demoremos Mucho tiempo Va a ir muy rápido Si Enseguida Vamos a pasar A otra cosa Mariposa Creo que van a ser Los pies Que también van a ser Sencillos Todo es sencillito Y ya vamos a ir Acoplando Como vayamos haciendo Pies Los vamos a ir poniendo Para luego No tener que Entretenernos Tanto Pues Yo no sé Si os pasará Chicas Pero a mí me duele Muchísimo Últimamente la cabeza Cuando Estoy con las cosas De mujer Me duele muchísimo La cabeza Y es que me estallaba Es que me ponía Las manos y todo En la cabeza Y le dije Si es que no puedo Si es que me duele Mucho Si es que me duele Mucho Ni he estudiado Tengo tres exámenes La semana que viene Con la nena también Ha empezado con estudios Bueno Ya ha empezado los estudios Pero también ha empezado Con exámenes Entonces que no soy yo sola Lo principal Es mi hija Que mi hija Se lo saque Que es a la que le corresponde Ahora A ver Ay 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 Que me quedo sin hilo Voy a hacer un enganche Bueno Para que veáis Yo uso La marca Caricia Frescor Es súper Me encanta Me encanta Deja los puntos Muy bien Sino que estoy súper encantada Con esta Con esta marca Intento siempre Trabajar con esa misma marca Es ni gordo Ni finito Sino que me encanta Pero bueno Para que lo sepáis La marca Que uso yo aquí Vamos a hacer A ver A ver si puedo Hacer Que mal Que mal Pensaba que me iba a dar Para toda la vuelta Y no A ver A ver si hago El enganche de color Que pensaba yo Que sí Que me iba a dar Para Para toda la vuelta Y luego Y luego ha resultado Que no A ver Ahí ya tengo Uno enganchado A ver Ahí Venga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí Ya está Enganchado Voy a hacer Lo mismo que antes Recortar todo esto Ya He hecho un par de puntadas Y finiquiti Titi Finiquiti Titi Uy Que tiro lo de grabar Siempre que lo tiro Chicas Que desastre Soy Verdad Que desastre Pero que cosas más bonitas Hacemos juntas También Eso me lo quedo yo Aquí Ya grabado De las cosas tan bonitas Que lleva Ya sé el segundo Que hacemos Y que cosas más bonitas Más preciosas ¿Verdad? Ahí está Pues esa vuelta La vuelta número uno Ya la hemos realizado ¿Vale? A ver Vamos a ver Vuelta número uno Realizada Pues ahora Chicas Vamos a hacer Lo que es Dos puntos Dos puntos Y Un aumento Así toda la vuelta ¿Vale? Un punto Un punto Dos puntos Miento Dos puntos Vamos a poner En el primer punto El 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 marcador Como siempre os digo Por si nos equivocamos Que no tengamos problemas ¿Vale? Dos puntos Y un aumento Esto es porque Le vamos a dar Un poquito De vuelo A la falda ¿Vale? Y ya es muy sencillo Así todo el rato Dos puntos Y un aumento Vamos a darle Vuelo Así que a lo mejor La faldita Se nos hace un poquito Pesado Pero no pasa nada No pasa nada A ver Que yo me perdió Dos puntos Y un aumento Dos puntos Y un aumento Vale Dos puntos Dos puntos Y un aumento Y así Dos puntos A lo mejor se nos hace pesado La faldita Porque son muy poquitas vueltas Pero son muy grandes Son muy grandes Y esto lo que os digo Es para darle Para darle vuelo Dar un poquito de vuelo Para que no se quede ahí Todo pegado No, pero va a quedar bonito Y precioso Bonito, precioso Y de todo Yo me lo digo todo Yo me lo como Yo me lo guiso Pero es que la verdad Que siempre Siempre, siempre, siempre Queda bonito Siempre Siempre No veo Que quede nada feo Y veréis que bien Veréis que bien A ver Dos Y un aumento Dos puntos Y un aumento Dos puntos Y un aumento Pues eso Tengo dos exámenes La semana que viene De atención higiénica Y de apoyo domiciliario No sé lo que voy a hacer Espero aprobar Ya os iré contando Ahora me voy a bajar de cabeza Tengo que hacer un ejercicio De 100 palabras en inglés Que no tengo ni puñetera idea de inglés Pero bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Tengo también Que ir preparando Un trabajo De Parece que te voy a decir una mentira De De apoyo psicológico Que también lo tengo que entregar El día 30 Sino que Tengo mucho 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 corte Pero bueno De que termine aquí Me pongo A las manos A la obra Mañana ya se ha hecho Mi marido Que me lo tengo que llevar A la casa de mis padres Porque tengo que seguir estudiando En todos los momentos Que tengo Y más que con mi hermana No va a ir A casa de mis padres A casa de mis padres Pues ahí Yo también voy a tener Mi hermano no va a estar Sino que yo Mientras que Los chicos juegan Pues yo me pongo Ahí a A tope A tope Espero ir aprobando Es lo único Es lo único que pido Y ya está A ver No me queda otra No me queda otra Y es lo que quiero Es para poder Tener una oportunidad De trabajo Porque yo A estas chicas Lo digo Lo hago Por puro hobby Yo de aquí No gano nada Esto es puro hobby Que me distraigo Y quiero compartirlo Con Todas Vosotras Si, si, si Con todas Vosotras Bueno Pues Bueno Ahí si vosotras Veis que tenéis que Perfeccionar Hacer un punto más Un punto menos Lo vais viendo vosotras Vuelta 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 Número 2 Ay Que hoy no le he quitado El sonido Y va a estar sonando Va a estar sonando Bueno chicas Pues Ahora va a ser ya Muy sencillito Vale Tenemos La 3 La 4 Y la 5 De punto por punto Si no que estos nenas La vamos a empezar juntos Vale A ver Y es que son vueltas Muy largas Vale A ver que se me ha quedado Aquí enganchado Ya son vueltas De punto por punto Tres vueltas Tres vueltas La vuelta 3 La vuelta 4 Y la vuelta 5 Vale Pues hoy no me voy a explayar mucho Vale chicas Esto lo voy a dejar yo Para que lo hagáis De deberes en casa Vale Tenga este empecito Hacéis Y mañana sin falta Os lo digo Mañana sin falta Ya nos metemos en otra Cosa mariposa Vale Mañana sin falta Yo sé que aquí en España Ahora mismo Es por la tarde Los países Sudamericanos Os mando un saludo A todas Esto estáis levantando Si no que mañana Lo grabaré por la noche Yo sé que a España No me va a poder ver Cuando lo cuelguen Pero la gente de Sudáfrica Uy Sudáfrica Ay perdona Sudamérica Ay como se me ha ido Si me va a ver Porque va a ser por la tarde Vale chicas Si no que Lo tenéis de deberes Vale La vuelta 3 4 Y 5 Vale Parece que hemos estado Poco tiempo Pero ya llevamos Un tempecito Grabando Se pasa esto Volado Se me hace más Más poquito Se me pasa volado El tiempo Y quiero estar cada vez Más tiempo con vosotras Pero bueno Mañana por la noche Sin falta Acordaros Que allí En España Va a ser A la noche En otros países Va a ser por la tarde Tendréis ya Vale Lo de la cadenilla Lo de Vamos a hacer El bordecito De la falda Vale Tenéis que tener hecha La vuelta 3 La vuelta 4 Y la vuelta 5 Y lo que nos de tiempo Si nos da tiempo Meternos a otra cosa Que creo que va a ser Los pies Nos metemos Vale Sin falta Nos metemos Porque ahí sí que vamos a tener Que hacer deberes también Porque van a ser dos pies Y dos pies Nos vamos a grabar Juntas Vale Uy como estoy con el Mil perdones hoy Pues nada chicas Lo que os he dicho Vuelta Yo lo dejo aquí Y ahora yo hago Luego mis deberes Bueno chicos Pues lo que he dicho Tenéis que hacer la vuelta 3, 4 y 5 En casa Vale En un momentito Vosotras Y mañana Hacemos ya lo que es El bordecito Y lo que nos vaya dando tiempo Pues nada chicas Mil perdones Por una vez me he conectado antes Aquí tenéis un poquito Más de trabajo Y mañana sin falta Está el otro Pues mil gracias Como siempre Espero que os haya gustado A mí me encanta Tejer con vosotras Cada día vamos a un poquito más Y como siempre Os mil quiero Un besito Nos vemos mañana